¡Suscríbete al canal! 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 chido barrio, de nada equipo, chido barrio Brian y yo estamos hasta arriba como siempre cargándolos juntos, somos bien atrás a ver dicen, perdieron contra el barrio mexicanos dice, armemos el big team me está invitando, lo invito a la party, lo hacemos boli? si, invítalo, invítalo la esparta 116 de mi trabajo hace party invítalo, invítalo no, déjalo, invítalo, invítalo pero hablen Chaka, hablen Chaka, hablen Chaka es que estoy grabando